¿Cómo se ha venido dando este ejercicio? Creo yo que como rompimos las expectativas, el acompañamiento del señor gobernador por supuesto bajo su política de producir y de acompañar a aquellos pequeños productores fue un éxito. A la gestora social nuestro agradecimiento también por quien nos acompañó en este proceso en la convocatoria y en las demás partes de la logística y todo este tema. En realidad pues hoy tenemos que concluir de que fue un éxito esta rueda de negocios que concluimos el día de hoy. Secretario, ¿cuántos productores y de qué entidades vinieron a comprar? En realidad tuvimos alrededor de 50 productores que venían a ofertar sus productos y oferentes teníamos alrededor de 30 posibles oferentes como era de los PAES indígenas, el PAE de educación, teníamos el Ejército Nacional, Policía Nacional, teníamos al INPEC, teníamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teníamos también a Confiar. Y todos estos estamentos venían con un gran interés de comprar a nuestros pequeños productores. Tuvimos un acompañamiento importante también desde la DIAN para que aquellos pequeños productores que no hubiesen cumplido con su trámite lo hiciéramos de una forma ágil y ellos pudieran de una forma u otra tener su documentación completa para poder acceder a estas compras locales que estamos promoviendo el día de hoy. Secretario, ¿se da esto también en cumplimiento de una normativa, no una ley, una ordenanza? Por supuesto, tenemos la ley de compras públicas que es la ley nacional y bajo una ordenanza que también desde el Departamento de Abranca se viene dando, que es la ordenanza 127 en cumplimiento a ello. Pero quisimos desde la Gobernación de Arauca y por supuesto con el liderazgo del ingeniero Renzo Martínez que no se quedara solamente en la letra, que tuviéramos la oportunidad de convocarlos a todos nuestros pequeños productores a que se hicieran partícipes de este ejercicio y como preámbulo de la primera rueda de negocio de este cuatrenio, pues hemos logrado con éxito nuestra convocatoria. Secretario, varias adversidades que atraviesa el campesinado en el Departamento de Arauca y también por cuenta del conflicto armado, pero desde la institucionalidad, ¿qué se le debe al campesino o al productor? Hombre, nuestros productores todos los días se hacen patria en el Departamento de Arauca, como usted lo acaba de decir, a pesar de esas dificultades, madrugan a hacer sus trabajos sin otra cosa que llegar a producir y que cuando tuvimos la pandemia ellos fueron los que nos sostuvieron en este proceso alimenticio. Hoy tenemos nosotros que también devolver la mirada a aquellos pequeños productores y la norma nos lo exige y nos lo permite. Recuerde que la ordenanza dice que por lo menos el 30% de los recursos públicos que tengan que hacer estas compras tienen la obligatoriedad, estos estamentos, de hacerle a los pequeños productores y eso es lo que estamos haciendo y promoviendo el día de hoy. Secretario, esto también va de la mano con lo que se ha venido anunciando en años anteriores de ese apoyo a las asociaciones y tienen que ver con las alianzas productivas. ¿Cómo está este tema en este momento? Con las alianzas productivas, desafortunadamente, hay que decirlo, tuvimos un tropiezo claro de financiadas en el gobierno anterior. Hoy nuestro gobernador y ingeniero Renzo Martínez consiguió los recursos para finiquitar el proceso de alianzas productivas y esperamos que en el cumplimiento ya de la terminación del plan de desarrollo y de la armonización del presupuesto, nos pongamos al día con nuestras asociaciones, 28 asociaciones que tenemos pendientes, pero eso ya es una directriz del señor gobernador.